La adhesión al paro en el día de la jornada de hoy miércoles fue casi total. Nosotros hicimos una evaluación hoy con el cuerpo de legados de aquí de Santa Fe y de toda la provincia. En el sector salud se respetaron las guardias mínimas, en desarrollo social lo mismo, en lo que hace al sector de asistentes escolares, al coincidir con el gremio docente, con AMSAFE, también fue una medida contundente y además se dieron raciones frías para los chicos. Esto no es un paro contra los niños, las niñas, no es un paro contra la comunidad. Y en el caso de la administración central, donde sí hubo lamentablemente en el día de ayer amenazas, intimidaciones para determinar quién podía parar y quién no podía parar. Esto fue parte de algunos funcionarios, sobre todo en el Ministerio de Salud y algún personal de planta jerarquizado, que por supuesto repudiamos y exigimos que se investigue porque esto va contra el derecho de huelga, contra el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras para expresarse, más allá de su pertenencia sindical. Pero la respuesta la dieron hoy los trabajadores y trabajadores, que más allá de esa pertenencia, resolvieron parar porque comparten un mismo ámbito de trabajo, las mismas necesidades, los mismos anhelos y la misma exigencia de este gobierno de la provincia. Así que ese intento de dividir a los trabajadores y trabajadoras que se generó, bueno, fortaleció esa unidad y hoy lo han demostrado, sobre todo en lo que hace la administración pública central, en la sede de los ministerios, en casa de gobierno fue sintomático, a las 7 de la mañana entraron 15 trabajadores y trabajadoras. O sea, estamos hablando del centro del poder, de los funcionarios y sin embargo ahí la medida fue también contundente. Marcelo, ¿qué opinión, qué reflexión le merece la frase del gobernador el diálogo está abierto pero abrir una paritaria es otra cosa? Y es un poco confusa porque si el diálogo está abierto, el diálogo se da en el ámbito de la paritaria. Y es un poco confusa.